Amiguitos y amiguitas, en estos momentos estamos en espera, por aquí va a pasar Neisy Dajómez y Tamara Salazar, las ganadoras, oro olímpico y plata ya mismo llegan, por aquí van a pasar y se van acercando a las campeonas, las olímpicas, campeonas olímpicas, de oro y de plata ya llegan, ya llegan y estamos en otro sitio para verle a nuestras campeonas olímpicas Gracias por ver el video Gracias 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 Gracias